bueno amigos lo prometido es deuda hoy aquí les voy a presentar este vídeo ya saben su amigo el papi latino aquí les presenta este vídeo sobre las adicciones en este país ok espero pues aprecien este vídeo a los I run some of the shelters in NYC, and if they want the help, there is help. A lot of people choose to be out there because they act. This man seems to have an overdose, and his friend tries to reanimize it, but it seems that it is not enough. So someone else comes to help. The first man is desperate because he doesn't see it react. He seems to be dead. So the other person begins to give CPR. Finally, this man is reanimated and reacts. But, unfortunately, that happens immediately. And that will happen again. Why? Because he keeps consuming. After that, he wakes up with agressiveness. He wants to give people. So he seeks the way of agressiveness. And, of course, he also wants to give people a little. So this mother doesn't respect. The drugs don't respect. And, of course, she doesn't know. No, she doesn't know what's going on. But this man wants to kill himself. Imagine. se quiere agarrar a chingados a aquel que lo revivió qué cosas verdad eso es algo de risa de risa loca pero pero pasa pasa desgraciadamente aquí estas personas están pues sumamente drogadas y realmente están pues ahí está esta muchacha pues se le quedó paralizada aumentado desde que los desalojados aquí está otro ejemplo de que pues cómo se quedó esta persona pues totalmente paralizada con el efecto de ese opioide triste triste realidad de los estados unidos pero ahí está ahí está a veces pasamos con los niños y entonces a los niños nos preguntan se inyectan delante de ti a veces uno tiene que pasar y uno por el miedo pues no pasa saltaron mucha gente cuando van para el banco y sacan la gente a las viejitas hasta gente como los otros me llevaron la cartera la ciudad está tratando de hacer muchas cosas para ayudar a la gente pero al momento la persona no quiere entrar para tratamiento y eso eso es el gran problema que hay aquí